Paso cero. Compra de material básico. Compra calcetines o medias de peluche en línea o en una tienda. Paso uno. Cortar el primer calcetín. Corta el calcetín en cuatro partes. Paso dos. Creación de las patas. Corta las dos piezas en dos para obtener cuatro piezas, luego redondea los extremos. Cose los bordes de las patas, dejando una abertura. Rellena las patas con relleno de algodón y cose el borde final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso 3. Creación del cuerpo. Cose un borde del cuerpo como se muestra en el vídeo. Oh-oh-oh, oh-oh-oh. Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh. Rellena el cuerpo con relleno de algodón y cose el último borde. Paso 4. Creación de la cabeza. Con la última pieza de calcetín, cose y rellena la cabeza. Con la última pieza de calcetín, cose y relleno. Forma dos hendiduras para los ojos. Pega los ojos con silicona. Con un hilo grueso o varios hilos de coser, forma la boca. Con la última pieza. Con la última pieza. Con el segundo par de calcetines, corta una pieza de tela. Luego, dale forma a las curvas de las orejas. Crea una segunda pieza de orejas con un color diferente de tu elección. Cose las piezas juntas según se muestra en el vídeo. Cose las piezas juntas. Paso 6. Coser las orejas en la cabeza. Paso 6. Coser las orejas en la cabeza. Paso 6. Coser las orejas en la cabeza. Coser las orejas en la cabeza. Paso 7. Paso 7. Coser las orejas en la cabeza. 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 ¡Suscríbete al canal! Paso 8. Creación de la cola. Haz un pompón de lana y pégalo en el cuerpo. Haz un pompón de lana y pégalo en el cuerpo. ¡Listo! ¡Felicidades! Aquí tienes un lindo peluche hecho solamente con un par de calcetines.